Ministerio del Interior Nosotros acá en el Distrito 9 de Octubre tenemos como estrategias en todos los locales comerciales, el casco comercial, lo que tiene que ver con entidades comerciales. La Policía Nacional se encuentra en todos, si ustedes verifican, en cada cuadra se encuentra uno o dos policías, ya que es por eso que hemos tenido una reducción dentro de lo que es roba a personas, porque existe la presencia policial constantemente y existe también la colaboración de la gente, en el aspecto de que ya se cuidan, ya tienen una cultura de autoprotección. La idea es que todos los padres que vienen de familia a comprar acá, al sector comercial de acá, del circuito Victoria, más que todo el circuito Chile, que es donde hay más librerías y papelerías de este tipo de cuadernos, más económicos para la gente, ahí es donde tenemos la presencia policial constantemente, igual tenemos la disposición de que todos ellos estén con el dispositivo activado, yo tengo entendido que ya están activados y los que faltan por activar están en ese proceso para tener, en caso de que se suscite un auxilio, pues tengan la respuesta inmediata de la Policía Nacional. Mucha seguridad, hasta la hora de la noche, a ver si nosotros salimos 8 y media, 9 y media, están los señores policías por aquí, nos están recordando, están paseando por aquí, dándose de vuelta todo para que no nos pase nada. Como comerciante y también para las personas, los clientes que vienen a hacer las compras, también se sienten tranquilos, porque usted sabe que aquí, en la parte de afuera, todo eso están los policías y nos están todo viendo para todos. Sí tengo ese botón de seguridad, que se marca el 5 y sale y vienen los policías y nos están de acá. Ministerio del Interior